La unidad es sinfónica, con prioridades claras, con fuertes convicciones democráticas e igualitarias. El diálogo con todos los sectores es el modo en el cual construiremos la Argentina con justicia social. Aprendamos de nuestra experiencia histórica y de la pandemia. De esta pandemia deben hacer un mundo mejor. De esta pandemia deben hacer una mejor Argentina. De esta pandemia deben hacer un mundo mejor. De esta pandemia deben hacer un mundo mejor.